Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que usted bienvenido a esta, la primera edición, pásele. Y mire, vamos a comenzar como siempre con lo más importante, su voz, la voz del pueblo. Muy buenas tardes, familia de Sin Censura, soy Marco Martínez, desde Roda Island. Estaba escuchando unos comentarios en ahorita con el programa de de Toño Ruiz, con don David, en el programa de Vicente Serrano, y en el y pues cada vez que hacen comentarios, pues uno, a veces están de acuerdo, a veces no está uno de acuerdo. Y creo que este, pues uno puede decir muchas cosas, pero no se trata de polemizar sobre un trabajo que digno, respetable, que está haciendo Toño Ruiz y y Vicente Serrano, en Sin Censura. Porque pues cada quien puede dar sus opiniones y no tenemos que estar de acuerdo en todo. Por ejemplo, sobre lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas, me pareció una opinión muy objetiva. Hay muchas cosas que hemos avanzado, muchas cosas que están por definirse y podemos tener muchas molestias por algunas cosas que no han pasado, pero no por eso vamos a, como decía mi abuelita, no por eso vamos a trompear la canoa. Tenemos que seguir votando por Claudia Sheinbaum y tenemos que este unirnos para este lograr la la mayoría calificada. Y y y lo volvió a decir el presidente hoy. Es que cuando el presidente dijo yo no estoy de acuerdo en perseguir a los políticos de otros sexenios, no dijo que nosotros no podíamos hacerlo. El presidente nos ha dejado, es la diferencia que tenemos con otros sexenios. El presidente nos ha dado siempre la 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 opción de que si tenemos pruebas, que pongamos las denuncias. Y lo volvió a decir hoy, hoy lo dijo creo que más explícitamente. Si tenemos pruebas, hay que ponerlos, poner las denuncias. Si somos testigos de un delito, no debemos de callarnos porque seríamos cómplices, somos cómplices. Y estoy seguro que muchos muchos de nosotros que que decimos que no queremos este este a los chapulines y todo eso, muchos de nosotros conocemos a alguien que cometió un delito menor o mayor, como sea, pero a lo mejor es nuestro conocido, a lo mejor es nuestro nuestro familiar. Este no tenemos el valor de denunciarlo porque yo me acuerdo que una vez hablando con mi familia, con mis hermanos, este yo estaba enojado por algo que nos hicieron y como como que quería yo cobrármelas, no? Pero ellos me decían no, este y y y tenían razón, no? Dice porque este pues tú como quiera este vas a hacer lo que lo que hagas y pero tú te vas a ir y aquí no vas a dejar, no? Y nos vas a meter en problemas. Entonces así así he escuchado a muchas personas y este que no ponen las denuncias o no dicen cosas que ven porque precisamente como dice el presidente en los pueblos, las banquetas son muy angostas y y es por eso, pero entonces si conocemos una situación de un político, de un chapulín, pues ahí está la solución, es la diferencia con otros sexenios, en esta ocasión el presidente no está metiendo las manos, si bien dijo yo no los quiero investigar, a menos que ustedes voten porque nos dio la opción de que votáramos para que se hiciera una denuncia pública, este él dijo yo no los quiero denunciar, no quiero perder mi tiempo en eso, pero él él nos nos ha dicho si tienen este pruebas denuncian, nos nos abrió esa oportunidad y él no se mete ni para bien ni para mal, él quiere que la fiscalía este que los jueces funcionen, entonces que les quiero proponer sobre todo a los migrantes que creemos nuestra propia asociación una verdadera asociación unidos los migrantes contra la corrupción, una asociación que nosotros mismos financiemos, que contratemos nuestros abogados para que así nos defiendan, el presidente no quiso perder su tiempo, no quiso gastar recursos, porque como vimos, si él hubiera iniciado la batalla desde hace tiempo, desde que empezó su gobierno, hubiera empezado denunciando gente, pues imagínense cómo tendría ahorita el poder judicial, a cuántos más detractores enemigos tendríamos, él no quiso perder el tiempo en eso y creo que nos ha dejado a nosotros la tarea de denunciar, de ponerle el dedo en la llaga, de apuntar a señalar a los delincuentes, a los corruptos, y esa es mi contribución de ahora, quiero compartírselas a este camaradas para que nos pongamos las pilas, el presidente no dijo que nosotros no podíamos poner las denuncias, buenas tardes, hasta pronto. Bueno, mire, me había dicho don David que venía este mensaje en dos, por alguna razón no me lo puso directamente, ¿va otro don David? ¿Por ahí? Pero, pero como si fue el mismo, ¿no? Nada más escuchamos una una voz del pueblo de del buen Marco Martínez, ¿no? Bueno, pues ya ve cómo son las cosas. Yo le ofrezco disculpas a usted y le agradezco al queridísimo Marco Martínez que nos envíe esta pues esta voz del pueblo tan interesante y estoy completamente de acuerdo con él. Ya hay muchas muchos organismos, muchas organizaciones, especialmente en el área de Nueva York, que se han pues juntado de varios paisanos para representarnos, para luchar por nuestros derechos, pero qué interesante está esta ¿no? De esta propuesta de una organización en contra de la corrupción desde los paisanos acá en los Estados Unidos, que financiamos nosotros, con la que contratemos abogados, muy, muy importante lo que plantea aquí Marco Martínez en la voz del pueblo. Así como él, usted nos puede mandar un mensaje a la voz del pueblo al 773-475-7214, si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, pues ya lo sabe, ¿no? Lo único que tiene que hacer es agregarle un 001, ese numerote, 001-773-475-7214. Vamos a más.